¿Qué es el Movimiento por la Memoria Histórica? Los derechos humanos, etc. y que supera entonces lo que es el espacio de las fosas comunes. Para las fosas comunes se necesitan arqueólogos, historiadores, documentaristas, forenses, genetistas, etc. Y pienso que esto llegará a un día en que ya se acabe, pero sin embargo las demás cuestiones que tienen que ver con memoria democrática continuarán en marcha. Por lo tanto, quiero decir que lo nuestro, lo de las fosas, no es ni siquiera lo principal. Pero es cierto que es un tema que está pendiente. Y si hay unos 140.000 desaparecidos, asesinados, fusilados, en realidad no vamos a poder encontrar a todos. De hecho, en la actualidad solo encontramos a la mitad de los que estamos buscando. La otra mitad han quedado perdidos en el tiempo porque las fosas se han desbaratado, porque ha habido grandes construcciones que han desfigurado los lugares de enterramiento clandestino, etc. ¿Y qué es lo que hemos hecho en 20 años? Pues exhumar casi 9.000 personas. Y muy concretamente, desde la política de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en los últimos cuatro años hemos logrado exhumar a unos 5.000. Por lo tanto, ya tenemos unas cifras muy altas, en las que, sin embargo, no identificamos tampoco a todos. Es decir, ni vamos a encontrar todas las fosas, ni vamos a poder identificar a todos. Pero tiene un valor simbólico. Cada vez que hacemos una exhumación, encontramos unos restos, representa también a todos los demás a los que nunca encontraremos. Esto creo que lo entienden los familiares y lo comparten. Con todo, hoy día existe un plan cuatrienal, en estos momentos hay recursos económicos y equipos formados para hacer esta tarea. A mi modo de ver, en España hay medios humanos y técnicos suficientes como para hacer esta tarea. Lo que nos queda es coordinarnos mejor y gerenciar o gestionar mejor la información. Y saber que ya se está trabajando en un lugar, no repetir algunas acciones y, por lo tanto, también atender a aquellas otras que siguen estando pendientes. Quedan años por delante, pero desde mi punto de vista ya está orientado el camino para saber quiénes son los profesionales, que lo pueden hacer, qué laboratorios de genética forense están en marcha, que son 13 en toda España. Y yo tengo la confianza de que si se deja hacer, si se deja trabajar, si se entiende la bondad de estas iniciativas, podremos llegar hasta el final. Creo, por otra parte, que cuando se habla de fosas, de exhumaciones, frente a quienes no lo comprenden, en realidad no lo comprenden porque no quieren comprenderlo. O sea, su vocación es no querer entender esto. No es que no se lo puedan comprender, es que no quieren comprenderlo. Y, por lo tanto, no hay que pelearse por ese camino. La mayoría de la sociedad está apoyando estas tareas y hoy día es más fácil hacerlas que hace 22 años. Por lo tanto, continuar con el trabajo y saber que otros profesionales, que son músicos, poetas, cineastas, periodistas, sociólogos, cosas que ni pensábamos en aquella primera fosa, también tienen cosas que hacer cuando hablamos del discurso de los derechos humanos. Bueno, no tiene sentido compararnos con Camboya porque no es verdad que España sea el segundo país. Si hablamos de las cifras en México, en Colombia o en otros países de África, pues si llegaron a algunos sitios no se han medido, pero no tiene ningún sentido. No hace falta decir que somos el segundo país del mundo. Da igual, si hay cinco desaparecidos, también es importante. Y hay que atenderlos. Digamos que, en ese sentido, los sentimientos de los familiares no tienen fecha de caducidad. No prescriben. Van a estar siempre reclamándonos a los demás. Si los demás somos profesionales de la ciencia forense, profesores de universidad, tenemos la obligación de atender esas solicitudes. Muchas o pocas. ¿Son muchas en España? Sí, son muchas. Pero no me parece correcto hablar de cifras. Yo pensaría que si llegamos a exhumar unos 20.000 cuerpos, prácticamente habríamos resuelto la situación, porque no vamos a encontrar a todos. Y de momento llevamos exhumados cerca de 9.000 y 5.000, 14.000. ¿Cuánto nos quedan? ¿Otros 10.000? ¿Algo más quizás? Puede ser. Pero no estamos frente a un problema de dimensiones de ciento y pico mil desaparecidos. Hay un problema también con la clasificación de las víctimas. Yo creo que una cosa es ser víctima y otra cosa es ser desaparecidos. Víctima puede ser, por ejemplo, aquella persona que murió en un bombardeo. Y puede ser porque estaba participando en la guerra o no participando en la guerra, por ejemplo. Y también estos casos hay que atenderlos. Y de eso hemos encontrado restos. Luego están los que fueron o murieron en las prisiones, de hambre y de pena. También son víctimas, pero no son desaparecidos. Porque están inscritos en el registro civil. Y porque se les enterró en el cementerio del pueblo en donde estaba la cárcel. A veces muy lejos de sus familias. Y efectivamente también están aquellas personas que fueron fusiladas, ejecutadas en juicios sumarísimos, sin ninguna garantía, por supuesto en aquel tiempo. Son víctimas, no son desaparecidos, se les inscribió en el registro civil. Y si sus familias reclaman el rescate o recuperación, creo que tienen todo el derecho. Pero la última categoría, que es la principal, la que no prescribe, la que Naciones Unidas no recuerda, es la categoría del detenido hecho desaparecer. Bueno, el 70% de los restos que hemos recuperado hasta ahora, de los varios miles en 22 años, son detenidos hechos desaparecer. Un ejemplo especial de toda la problemática es el que reúne el Valle de los Caídos. 30.000 cuerpos desplazados hacia ese lugar por una decisión de la propia dictadura, entre comillas, por quienes murieron por Dios y por España. El nacionalcatolicismo. Pero efectivamente también se llevaron otros cuerpos de republicanos, que no querían estar ahí. Obviamente ni ellos ni sus familiares. Y ahí se ha suscitado el problema. Ahora tenemos que intentar buscar entre tantos miles a aquellos que fueron llevados indebidamente al Valle de los Caídos. Es una tarea muy difícil. Pero hay un plan que se ha establecido. Se ha decidido quién es el equipo forense que va a intervenir, qué metodología, qué laboratorios se van a utilizar. Se están haciendo los estudios biográficos o históricos y documentales de cada una de estas personas, que fue indebidamente trasladada al valle. Y estamos en vísperas de dar comienzo a la tarea puramente arqueológica o antropológica in situ. Dentro de muy poco va a ser noticia, que tendrá un alcance quizás incluso internacional, el comienzo de las tareas forenses. Es decir, desde la ciencia forense aplicadas al intento de localizar a unos pocos, aunque sean a más de un centenar, entre tantos miles. Gracias. 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 Gracias.